Han empezado directamente, son super agresivos Dios mío, contra este primer enemigo Pero madre mía tío, lo están matando rapidísimo, pero como es posible Ahora van a por el otro Indominus Rex directamente Están atacando a las dos, o sea, increíble Hola amigos de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y hoy vamos a entrenar a la Atrociraptor Squad Ya lo veis, tenemos aquí todos los Atrociraptores listos para salir Y bueno, como ya sabéis, tenemos estos recintos de entrenamiento, ¿vale? Así que vamos a ir enfrentando a los Atrociraptores A unos de los enemigos más poderosos que se van a enfrentar, ¿vale? Entonces vamos a llevarnos a Julieta de esta zona Luego vamos a llevarnos a los Atrociraptores hacia su lado Vamos a ir poniendo unos cuantos de los nuevos dinosaurios, ¿vale? Que han salido en el DLC de Malta, que creo que va a estar bastante guapo De hecho vamos a elegir algunos de los Giganotosaurus Que sinceramente están super chulos Voy a elegir uno de los aspectos más bonitos, ¿vale? Del Giganotosaurus Así que, pues poco más, la verdad Vale, perfecto Duérmete ahí, pequeña Julieta Muy bien Ya tenemos a Ares suelto, ¿vale? Lo tenemos, no sé por dónde está Mirad, de hecho está justo aquí Pues igual la llevo aquí con Ares Que en principio son sociables Y no deberían tener mayor problema Que se lleven también al pobre Calavera Que acaba de caer Y vamos a ir trasladando entonces, como os digo A todos los Atrociraptores A su recinto, ¿vale? Los vamos a ir poniendo de uno en uno Eh, supongo que me irán dejando Según vayan estando disponibles Así que nada Voy a hacer un pequeño cortecito Y ahora en cuanto empiecen los enemigos A venir Volvemos Bien, pues ya están nuestros Atrociraptores Sueltos juntos en el mismo recinto, ¿vale? Oh Están teniendo socializaciones muy bonitas La verdad Vamos a ir poniéndoles los nombres, ¿vale? Para no confundirlos Eh, esta es Ghost, obviamente Los podríamos poner en español Pero bueno Yo prefiero ponerlos en inglés Más que nada porque era Como salían, ¿no? En la película original Vale Eh, este me parece que es Red Si no me equivoco A ver, porque Sí, este es Red Ahí está Más o menos me lo sé ¿Vale? Pero hay algunas veces que tengo ciertas dudas Este es Pantera Si no me equivoco A ver Ahí está Panzer Muy bien Y nos faltaría entonces ya Tiger Que no sé dónde está Mirad Se ha ido bastante lejos Vale, y os quiero enseñar también El primer enemigo Que tenemos contra Los Atrociraptores Que en este caso Es un Carnotaurus De Jurassic World Dominion Que en este caso Ya sabéis que es la nueva El nuevo aspecto, ¿vale? Que sacaron del Carnotaurus Y quiero que veáis Esta epicidad Es súper bonito Este es el primer enemigo, ¿vale? Y la verdad es que es Súper épico, tío Es muy bonito este Carnotaurus La verdad es que me gusta un montón Es un enemigo fácil Eso sí que es verdad, ¿vale? Es un enemigo fácil Pero que Yo creo que es necesario Más que nada porque Al enfrentarlos contra Contra este dinosaurio Iban a empezar a entrenarse un poco ¿No? Para empezar A estar en equipo Más o menos Vale, vamos a convocarlos Vamos a subir bastante El tamaño del círculo Y a ver Vale, y vamos a ver Porque esto puede ser un poco Complicado, ¿eh? Si no están todos cerca Vale, ya están todos por aquí Perfecto En principio van a ir Donde los he convocado Y en cuanto lleguen Los voy a volver a convocar Aquí Vale, venid aquí, amigos Y ahora ya sí puedo Enviarlos directamente, ¿vale? Porque Van a estar todos en el mismo sitio Y van a estar bien Así que perfecto Vale, subimos también el radio Y Vamos a enviarlos A través de A ver si puedo Ahí está Esto me encanta Lo de Lo de enviarlos así La verdad es que me gusta bastante Muy bien Vamos a acelerar el tiempo Porque van a ir pasando De recinto en recinto Y vamos a quitarle ya La carne A este Carnotaurus ¿Vale? Para que si tiene ganas de comer Que empiece a pelearse ¡Oh my god! ¡No! ¡Pelea de enamorados! Bueno, y alguno ya se ha tragado un teléfono Tío Madre mía Pues sí que se han dado prisa, ¿eh? En realidad Madre mía, tú Madre mía Pero si está dejando a Julieta Está dejando a Julieta Para el arrastre En realidad, ¿eh? Y en realidad No lo entiendo O sea, ¿por qué se ha escapado Ares Y ha ganado Julieta? Si Julieta es la que visiblemente Está más Más fastidiada No me dejan seleccionarla Por alguna razón A ver así Ahí está De hecho tenía menos vida De aquear eso O sea, es un poco extraño todo Pero bueno No sé Cosas, cosas que pasan Vale, los atrociraptores Yo supongo que en breve Empezarán ya Mirad que chula Está Ghost, tío Digo yo que empezarán A pelearse en breve, ¿no? Mirad que chula, tío Es súper chula, ¿eh? Entonces, nada A ver lo que pasa con este A ver lo que pasa con este Carnotaurus Eh, ¿nos falta un atrociraptor? Mirad, es que uno ya está ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Sí que son agresivos, tío Han empezado directamente Son súper agresivos Dios mío Contra este primer enemigo ¿Vale? ¡Oh! El Carnotaurus ya está Con poca vida Madre del amor Hermoso Ya está con poquita vida Así que Poco van a poder hacer O poco va a poder hacer Este Carnotaurus Contra ellos, ¿eh? El siguiente va a ser Uno de mis dinosaurios Uno de mis dinosaurios preferidos En esta nueva expansión ¡Oh! Agos lo ha Literalmente lo ha aplastado Con su cuerpo Vale, y el Carnotaurus cae Tiene que caer ya Directamente No sé si saltará alguno Todavía, sí Ha saltado Tiger El pobre Pero bueno Ha caído el Carnotaurus No sé si alguno ha salido herido Parece que no Están todos bien Así que de momento Lo vamos a dejar aquí Madre Ha quedado perfecto, ¿eh? Para una foto de miniatura, tío Es que hasta la lengua está afuera O sea, es súper guapo, tío En fin Vamos ahora con el siguiente dinosaurio Y comienza a bajar El siguiente rival De los Atrociraptores En este caso Es un Giganotosaurus De 2022 Con el color modificado ¿Vale? Esta es una de las nuevas características Que hemos podido tener En esta nueva actualización La verdad es que este es Uno de los Giganotosaurus Que a mí personalmente Más me gusta, ¿vale? He hecho un montón De combinaciones de color Pero es que este Es precioso Mirad El blanco que tiene Con el rojo granate Y anaranjado Creo que le queda perfecto Además tiene Muchas características No sé cómo decirlo Tiene Muy bien diferenciada ¿No? Lo que es un patrón del otro Así que está muy guapo Además tiene todo lo que son Los rayones por aquí Y demás Que creo que le quedan perfecto Sinceramente creo que es uno De los Giganotosaurus Más bonitos No sé A mi parecer al menos Ostras, se ha desaparecido ya El Carnotaurus Nos viene perfecto Porque en realidad así El Giganotosaurus No va a poder comer Y va probablemente A pelearse rápidamente Contra los Atrociraptores Por cierto Se ha peleado Ares Contra Contra la Scorpio Rex Que está por ahí suelto Y bueno Como podéis ver Ahora mismo está Envenenado Le quedan dos minutos todavía Pero hemos mandado A un equipo médico ¿Vale? Para curarlo Porque si no suponía Que lo que iba a pasar Es que iba a acabar Pues No sé Tío Es que los acabamos de soltar ¿Sabéis? Y el Scorpio Rex La verdad es que está muy chetado Me pregunto Si los Atrociraptores Podrán Contra el Scorpio Rex ¿Eh? Me pregunto Si podrán Contra el Scorpio Rex Pero bueno Ojo porque está empezando A andar como muy despacito El Giganotosaurus Y muchas veces Eso quiere decir Que puede venir Un ataque de los Atrociraptores ¿Eh? Atención Ghost está muy relajada De momento Eso sí que es verdad Y nada Se ha tumbado El Giganotosaurus Diciendo que no le interesa nada Uf Se han reunido Todos los Atrociraptores Tío Ya han empezado directamente Mirad, mirad Ya empiezan a atacarle Lo han tirado al suelo Ojo Ghost está como Dirigiendo ¿Verdad? Mirad, mirad, mirad Oh Se le ha subido la cabeza Madre mía Le está arañando Toda la cabeza Chicos La tira por ahí Esto es lo que pasa ¿Vale? Cuando Obviamente No puedes hacer mucho más Pero madre mía Tío Lo están matando rapidísimo Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los Atrociraptores Estén tan chetados? Dios mío Lo han matado rapidísimo Mirad Y ahora este supongo que saltará Ahí está Dios mío, tío Pero ¿Qué está pasando aquí? Los han Los han matado rapidísimo De momento a los dos Vale Esto me viene una duda Quizás debería Poner un desafío Un poco más complicado Para los Atrociraptores Es posible que sí Es posible que sí Vale Creo que ya sé lo que puedo hacer Y en fin Tengo malas noticias Para los fans de los Rex Y es que Ares Ha caído En manos del Scorpio Rex Tío La verdad es que está muy cheto Ese Scorpio Rex Me pregunto Si los Atrociraptores Podrán con él Mirad Se está comiendo las personas Ahora de hecho Por ahí En fin Pero bueno No hemos venido a esto Sino a ver El desafío final De estos Atrociraptores Y es que El desafío final Para estos Atrociraptores Va a ser Una pareja de hermanos De Indominus Rex Eh No deberían pelearse Entre ellos ¿Vale? Porque los he puesto sociables No, de hecho Están sociabilizando No había visto nunca A un Indominus Rex Sociabilizar ¿Vale? Nos vamos a llevar El Giganotosaurus Que acaba de morir Y como os digo La mayor amenaza Para estos Indominus Rexes O sea, para estos En fin La mayor amenaza Para estos Atrociraptores ¿Vale? Van a ser Estos dinosaurios Híbridos Los Indominus Rexes He puesto dobles, eh O sea A ver lo que hacen Contra estos La única modificación Que tienen los Indominus Rexes Está en Lo que es La sociabilidad Que la he hecho Pues prácticamente Para que no se peleen Entre ellos O sea Lo he hecho Para que puedan estar En el mismo recinto Y que de esta manera No haya Ventaja Vamos a decir Para los Atrociraptores ¿No? Porque si Se empiezan a pelear Contra Si los Indominus Rexes Empiezan a pelearse Entre ellos Al final no van a Acabar haciendo nada Ojo Lo que no he pensado es ¿Se comunicarán Los Indominus Rexes Con los Atrociraptores? Ostras tío Y ahora está yendo A por el otro Spinosaurus Es que no está dejando Nada No está dejando Nada vivo Y es que Bueno, bueno Le han quitado Bastante vida Ojo porque Tiene las de ganar Terror Tiene las de ganar Ojo aquí Va a salir envenenado Pero la verdad Es que va a salir Bastante más fastidiado El Scorpio Rex Que el propio Spinosaurus Así que Bastante importante esto Tío ¿Os imagináis que de repente Empiezan a hablar Los Indominus Rexes Con Con los Atrociraptores? Los Atrociraptores al final Se parecen mucho A los A los Velociraptores Entonces Ostras ¿Podría estar esa Interacción secreta? ¿Os imagináis que la Descubrimos aquí De manera random? Porque queríamos que Los Atrociraptores mataran A un Indominus Rex Estaría guapísimo eso Vale No sé si hay Interacción secreta o no Pero Oh my god Le ha pegado un golpe En cuanto ha ido Ha ido a saltar Pero los Atrociraptores Directamente Han ido a pegarse Contra el Indominus Y la verdad es que Están Madre mía Están pegándole bastante Al Indominus Rex Tiger ha perdido Algo de vida También No No ha perdido Algo de vida En este caso Red Están hambrientos Vale Los Atrociraptores Así que yo creo Que no van a soltar Su presa Hasta que no caiga Del todo Oh Ostras Pensaba que sí Que iba a caer Pero no ha caído No ha caído Ahora van a por el otro Indominus Rex Directamente No me lo puedo creer Tío Están atacando A las dos O sea Increíble Ojo Ojo Ha intentado escaparse Pero no puede El Indominus Rex También está hambriento Vale Así que Ostras Tienen poquita vida En realidad Los Atrociraptores Como no acaben Con un Indominus Rex Rápido Me da la sensación De que los Que van a perder Van a ser ellos Al final No sé No sé dónde está El otro Atrociraptor Que ha perdido Vale Lo que es posible Es que hagan Ostras Igual puede que sean Super inteligentes Puede que hayan sido Muy muy inteligentes Porque lo que están Haciendo ahora Es dejar que los Indominus Rex Vale Como han perdido Bastante salud Y tienen hambre Han dejado ahora Que vayan cayendo Poco a poco Y luego Pueden comérselos De esa manera No es ninguna tontería Esto eh No sé si querrán Volver a pelearse Porque ahora mismo Los Indominus Rex Están con poca vida Sí que es verdad Que este se está recuperando Ahora está hambriento Veremos a ver Si no cambia Lo que es la salud No parece que vaya a cambiar Pero bueno Este está cayendo Poco a poco eh Así que es bastante posible Ahora sí Que empieza a tener Poca salud de nuevo Este está cayendo Como os digo Así que lo más probable Es que acabe Muriendo de las heridas Y los Los atrociraptores Acaben comiéndose A este Indominus Rex De hecho ya le queda Menos Este Indominus Rex Se están dando Hacia aquí Así que es posible Que venga también A alimentarse De su hermano eh Todo puede ser A ver cuál es el primero Oh oh No le van a dejar No lo van No 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 Lo han matado directamente No me lo puedo creer tío Han ido a por él Directamente eh No le han dejado Que se alimente Ni nada Y este Como os digo Va a caer Por sus propias Heridas Pues mucho mérito De estos atrociraptores En realidad Porque Han sido lo suficientemente Inteligentes Como para dejar Que estos Eh Indominus Rex Vale Acaben muriendo Uno acabe muriendo Y el otro Pues prácticamente Lo han atacado Cuando ya no le quedaba Nada de vida Vamos a convocarlos Todos de nuevo Y vamos a enviarlos Al recinto Donde tienen que estar Vale Para que se puedan ir Alimentando y demás Vamos a ello No me gusta No me gusta nada Tío Cuando estoy Vale Convocar Así está Perfecto La verdad es que No sé si dejarles Que coman O que Voy a convocarlos Aquí O Bueno No me han hecho Mucho Así que tampoco Hay mayor problema Y ahora Como ya están Convocados Vale En principio Han comido Todos Y ahora lo que voy a hacer Es cambiar Que hay ahí en medio Vale Era una puerta Y ahora lo que voy a hacer Es cambiar Vale La dirección Y vamos a enviarlos Al recinto Donde tienen que estar Para que puedan ir Alimentándose Y cazando De manera normal Vale Ahora sí que pueden ir allí Perfecto Muy bien Atrociraptor Squad Habéis superado La prueba Como mola eh Cuando pasan por ahí Mola 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 bastante Mola bastante Muy bien Pues para que puedan ir comiendo Y demás La verdad es que está Bastante bien No sé si soltarlos ya Porque No sé si les habrá contado A todos Como victoria Eso estaría bastante bien Tres Victorias en realidad No les ha A este por lo menos No le ha contado Vamos a ver a Ghost A Ghost tampoco No sé quién es aquí El dominante No tienen coronita No hay ninguno Que sea dominante En serio Mirad este tiene dos Este uno Ghost tenía tres También si no me equivoco Ahí está Y este también tenía tres Pero en realidad No les ha contado la victoria A ninguno de los atrociraptores Es muy curioso esto ¿No? O sea se me hace Super raro Que no hayan contado La victoria A ninguno de los atrociraptores En fin Vamos a llevarnos A todos estos ¿Vale? Y vamos a ver Porque es que no sé Si liberar los tíos Contra el Scorpius ¿O qué hacer? ¿Dónde está el Scorpius Rex? Está aquí Está un 100% de vida Es que bien perfectamente Podría por ejemplo ¡Hola! ¿Han cambiado la interacción Del Scorpius Rex? No se lo habéis visto Pero le ha pegado Como un cabezazo Yo no sé si lo había visto Yo esto Le estará sonando el móvil Supongo Que bonito es este Scorpius Rex Para el que no sepáis De donde ha salido ¿Vale? En capítulos anteriores Enfrentamos a la A los tiranosaurus Contra el Scorpius Rex Y este fue uno De los que sobrevivió Y lo sacamos Así que Pues nada Lo dejé suelto por ahí Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver entonces No, simplemente Como que lo No sé No sé si lo han cambiado Sinceramente No me acuerdo Como era Pero bueno Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Nos veremos en el siguiente Un saludo Y adiós Oh, van a empezar a pelearse ¿Por qué? Pero por qué se pelean No lo entiendo En fin Ahora sí que sí Adiós